Hola chicos como están el día de hoy de hoy en Chagaline vamos a ver un nuevo episodio de nuestro querido muy encantado juego de pelea punchcratch o algo así necesita descansar un poco tengo una pelea hoy día así que necesito ponerme un poquito de sueño para recuperar un poquito de stamina no sé si al cien por ciento porque si no puedo perder la pelea así que voy a pararla ahí nomás y voy a irme a la pelea entonces el tipo tiene dos de fuerza y dos de agilidad y yo tengo dos y dos veamos qué es lo que pasa igual le hemos entrenado mucho más osea no debería ser tan desventajoso debería ser una buena pelea pero bueno por lo que veo no hemos no estamos tan mal podríamos ganarle incluso el tiene 75 nosotros tenemos 86 y el tiene muchas más técnicas que nosotros a nosotros tenemos 63 yo estaba hablando tonteras el tipo nos está pegando chicos pero igual le hemos pegado mucho más de lo que le hemos pegado la vez pasada veamos qué es lo que sucede la verdad podríamos a lo mejor llegar a mejorar un poco el combate pero hasta el momento la última pelea o la primera pelea que hicimos le pegamos unos buenos combos al tipo entonces creo que voy a entrenar un poco más incluso para ganarle a este tipo no no aún no estamos peleando mejor que antes pero no tan bien necesitamos tener más más que eso en serio y este es el round final yo creo me voy a ir por velocidad y me voy a ir por fuerza yo creo tengo que ir probando que es mejor o que es peor pero igual queda bastante bien pues ganamos entonces tengo una tienda que me dice que he estado progresando bastante y que he progresado así que vaya a visitar a uno de sus amigos voy a hacer mis primeras labores diarios voy a hacer mis primeras labores diarias que son mi trabajo y ver que tal me va la verdad necesito igual la plata como les digo para poder aunque sea los 100 diarios y con eso ya tengo suficiente para hacer esto uno, dos, uno, dos, tres, algo así entonces tengo acá y tengo distintas otras por decirlo así temas de pelea way of the tiger, way of the turtle y cuál es esto todo lo que tiene que ver un poco con daño y con un poco con... y este acá tiene que ver con... no, yo me voy a ir por esto es que es un tema de que a mí me gusta un poquito más y esto que me pide voy a ir por esto en serio que sí tengo tres y no me deja para llegar a eso me dice necesito... parece que la rama es más larga de lo que pensé entonces me voy a ir por eso, eso es lo que quería y eso es todo o sea no hay más opciones entonces parque parque vamos a ir a visitar vamos a ir a visitar come here maize ok el tipo que usamos hace muy querido adiós the guy with the magic si tú eres el tipo con el poder mágico si no no es sensual i have point that we make you ok entonces tengo ciertas cosas que te van a hacer más fuerte y más ágil make them up in my basement you look yours up in my basement parece que puedo comprar estas cosas y llevarlas a mi casa entonces pareciera no estoy tan segura ah pociones ok entonces ok esos son pociones ah mmm 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 interesante ah entonces son muy caros esto me lo puedo llevar a casa entonces podría juntar esa cantidad plata igual interesante 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 interesantísimo chicos mmm entonces voy a echarme a descansar y voy a seguir practicando de inmediatamente para una vez que termine esto obviamente para poder mmm entrar a pelear con este tipo de nuevo no ahora tengo más comida que antes y buena cantidad de plata así que vamos a ver mmm no sé si sea necesario a lo mejor comer uno más mmm y descansar un rato no mucho un rato por ejemplo ahora no he perdido mis skills que antes perdí un poco de skills que creo que es por un tema de no sé de espera parece no o algo por el estilo por ejemplo esto que está acá que es el ánimo afecta mucho el entrenamiento entonces si es importante tenerlo en buen estado ojo igual que la comida ahora la comida es fundamental para todo sin comida no podemos entrenar bien así que voy a ir a hacer esto estoy con un muy buen estatus de todo un entrenamiento básico no hace nada más la verdad la eficiencia que tiene va a mejorar nuestros skills ok ya hemos llevado dos ahora si me voy a trabajar un rato necesito las lucas para eso eh aún no puedo participar en el torneo hemos bajado un poquito en nuestros skills eh pero igual lo necesito mejorar definitivamente no lo bueno que este trabajo igual te da te da un plus que te da un poquito de avance de de gimnasio de estatus de gimnasio y eso igual es importante entonces tengo un poco de energía voy a ir intentar hacer lo que pueda no 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 bueno ya vamos a entrenar un poco si se dan cuenta cada vez que pasa cada vez que pasa un rato sin pelear bajamos la capacidad física de nosotros entonces si pudiera llegar el verde al nivel 3 uff seria genial igual tengo que ir a comer así que ya voy a cansarme así que no se si lo pueda llegar al nivel 3 bueno si lo llegue así que vea eso está genial con eso yo creo que ya le ganamos chicos en serio en serio que si más como es entonces me dice que le doy la plata entonces el tipo me esta diciendo que le de mi plata y le dije que no le dije que solo quería una soda y que nada mas era lo que quería entonces ahí ya se ya entendí que no puedo andar peleando con esos tipos porque son fuertes por lo menos eso si me quedo un poco de claro entonces si me voy a notar el torneo ahora en serio que si me voy a notar el torneo porque ya mejore bastante mas y con este día de entrenamiento igual voy a mejorar un poco mas osea este día me queda un día mas asi que igual no esta tan bueno y ahí bajé un poco así que nada chicos como ven los experimentos ya saben suscribanse al canal a la carga dejémele a que se olvide comenten abajo y saben que bajo mi manera hay un link que dice unete al equipo le hacen clic lo fallar directamente de TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos y hablar con ellos mandarlos un correo y ver si es que quedan en el equipo de TGN si fuera el caso chicos ya saben no firmen de inmediatamente el contrato asegúrense de que realmente están contentos con lo que están firmando y en base a eso ustedes tomen su decisión propia chicos yo no voy a influir en esa decisión es una decisión personal que ustedes tienen que tomar así que más que todo eso chicos espero que les haya gustado ya saben voy a entregar un poquito más nada más y ya los vería en un próximo episodio de Punch Crash para poder ganarle a otro tipo queremos ganarle a otro tipo de todas maneras no puedo seguir perdiendo no puedo seguir perdiendo es algo que no nos podemos dejar voy a hacer la típica práctica del trabajo hoy día es la pelea me dice voy a que sea ganar esto un poquito igual no te bajan los stats esto es como lo último que haremos y si claro incluso bajé un poco mis stats ni siquiera tengo 2-2-2 voy a entrar a pelear con eso y esto es entonces parece que ahora si voy a sacarle su mierda pareciera ya partí pegándole más fuerte que él entonces entre más fuerte creo que podríamos ganar igual puede ser que a lo mejor unas pataditas también sean buenas entonces tenemos acá y vamos a probar no sé si sea bueno ojo no sé si sea bueno pero esto va a ser como les digo lo último hasta el momento vamos ganando no nos ha ido nada mal vamos a ver tres ahí estamos en una decisión difícil la verdad no sé vamos a ver ahí le pegué un buen combo o sea le pegué una patada y aparte le pegué un un combito vamos a esperar por favor ganemos esta pelea chicos igual me pega bastante no digo que no podríamos ganar podríamos ganar sería genial ganar esta pelea en serio wow le pegamos un combo de 8 si creo que lo vamos a ganar verdad ojo le hemos ganado después de un buen entrenamiento hemos podido ganarle a este tipo así que eso chicos los veo en un próximo episodio no y no no y no no